Bueno, soy Lucía Rojo, toco el violonchelo y me crié en el barrio sur. Es un poco complicado, en realidad yo no tengo familia de músicos, no conocía una orquesta sinfónica, no conocía el violonchelo, pero una vez en mi escuela cuando tenía siete años arrancó un proyecto que bueno, tenías que ir a inscribirte y elegir un instrumento y yo no sabía qué instrumento elegir, pero mi mejor amigo eligió violonchelo, entonces yo cuando me fui a inscribir dije, bueno, ¿qué querés tocar? me dijeron, y yo dije violonchelo. Y la directora de la escuela me dijo, es un instrumento divino, y bueno. Bueno, yo empecé a los siete años en el sistema de orquestas infantiles y juveniles del Uruguay, con Virginia al lado. Y bueno, luego entré a la escuela de música, Vicente Ascone, y hice todos los ocho años ahí. Bueno, el violonchelo es un instrumento de cuerda frotada, que se toca con un arco. Es un instrumento que está entre la viola y el contrabajo. Tiene registros graves, pero también agudos. Y bueno, dentro de la orquesta, a veces llevamos la melodía y a veces hacemos el ritmo. En realidad, o sea, es una experiencia... Entrar a la orquesta profesional es una experiencia como súper valiosa, porque sentís que todo lo que hiciste, toda tu carrera que fuiste construyendo, como que no llega al fin, porque siempre seguís, pero como que vas conquistando cosas. Y entonces, tocar en un ensayo con la orquesta profesional, o sea, es una experiencia hermosa. Y los conciertos también son experiencias hermosas. Cada concierto son experiencias muy lindas. Bueno, el público se emociona, yo creo, porque la música tiene eso. O sea, la música transmite emociones, transmite sensaciones. Y los músicos, cuando tocamos, también intentamos que eso sea lo que le llegue al público. Y bueno, la orquesta sinfónica para la sociedad es un emblema, es parte del patrimonio de la sociedad. Es un servicio también que es para todos los uruguayos. Si bien la orquesta está... Sucede es en Montevideo. En realidad, la orquesta es para todo el país. Y bueno, y así, eso pasa cuando vamos a tocar a diferentes departamentos, a diferentes barrios, lo que se intenta es llegar a todo el mundo, sin importar las clases sociales. Cuando vos, sobre todo el interior, pasa que esa cercanía se siente como... Siente más, me parece. Porque ellos, como te digo, algunos sí están acostumbrados, pero otros no están acostumbrados a escuchar música clásica y a que una orquesta vaya. Y bueno, siempre nos reciben de la mejor manera y el público siempre se acerca, nos felicita. Bueno, voy a tocar la giga de la suite 3 de Bach. Y bueno, voy a tocar la giga de la suite 3 de Bach. Y bueno, voy a tocar la giga de la suite 3 de Bach. La música para mí, en realidad, o sea, es donde uno se puede expresar. La música para mí, en realidad, o sea, es donde uno se puede expresar. La música para mí, en realidad, o sea, es donde uno se puede expresar. La música para mí, en realidad, o sea, es donde uno se puede expresar.